Hola, muy buenas a todos, soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es y hoy os vengo a hablar del tope de gama de FIO, el nuevo FIO M15. Como todos sabréis, hace un poco más de un año, FIO nos presentó la nueva serie M de reproductores que venían a sustituir a la serie de reproductores de la serie X, en el cual el tope de gama era el M11 Pro y en esta ocasión nos presentan el M15, que viene a ser el nuevo tope de gama absoluto de la marca. En esta ocasión vamos a tener un chip de audio de aún mayor calidad, una amplificación mucho más potente e incluso mayor duración de batería, así que con él vamos a poder disfrutar de toda nuestra música en ultra alta resolución y mover auriculares de todos los tipos, desde auriculares de impedancias muy altas hasta auriculares magnetoplanales. Aquí como veis tendríamos el M15 en primer plano, lo que más resalta su parte frontal es la propia pantalla, va a ser de 5,15 pulgadas, bastante grande, con una resolución de 1.440x720. En la parte trasera, como veis, también tendremos una construcción que alterna el metal del propio canto con el cristal en la parte central y también en su parte superior vamos a tener una construcción también metálica. Tendremos el nuevo pote de este FIO M15. Comentaros que este nuevo pote ya no va por pasos como en el M11 Pro, es un pote muy fluido que también tendrá una iluminación LED en todo el contorno y también disponemos de las tres típicas salidas que nos incluyen los FIO. Tendremos la salida normal, tendremos la salida balanceada en 2,5 y la balanceada en 4,4. Comentaros también que la salida normal va a ser posible alternarla también en salida de línea e incluso en salida digital. Y también aquí tendríamos el otro canto, como veis está totalmente limpio, tiene un reborde en lo que es el canto más externo y el interno para también cogerlo bien con la mano. En el canto inferior tendremos tanto la ranura para tarjeta microSD de hasta 2 Tera y la conexión USB tipo C, tanto para carga como para transferencia de archivos y usarlo también en su modo DAC USB. Y en el otro canto lo que tendríamos será todos los botones de reproducción, play y pausa, cambiar canción. Tendremos también dos novedades, tendremos el botón de bloqueo y desbloqueo. Básicamente una vez esté bloqueado no actuarán ni los botones de este canto ni lo que es la propia pantalla del M15. Y luego también tendremos por esta zona el botón multifunción. Este va a ser un botón que vamos a poder configurar a nuestro gusto, por ejemplo para hacer una función extra, activar quizás el ecualizador, por ejemplo tenemos el ecualizador en rock y estamos escuchando una canción rock, si queremos cambiar una canción que no sea rock y no queremos seguir usando el ecualizador, le damos al botón y se puede desactivar. Vamos a poder configurarlo en bastantes funciones, lo cual es bastante útil. Y como veis esto sería todo en la construcción del M15, está todo fabricado en metal y cristal. Lo que es la botonera es muy cómoda, sobre todo con el reborde este que tiene te ayuda también a ubicar muy bien en qué zona de la botonera te encuentras, los botones incluso. El de play pausa lleva un relieve también, así que sin sacar incluso el reproductor de nuestro bolsillo podemos acceder perfectamente a todas las funciones. Y también me ha gustado mucho y cabe reseñarlo el tema de que las entradas y el pote vayan a la parte superior. Esto a mí me gusta mucho, sobre todo porque si lo llevamos en el bolsillo no vamos a tener que llevar el reproductor boca abajo, como pasaba con el M11 Pro, que las salidas las tiene en la parte inferior. De esta forma el propio cable del auricular va a salir por la parte de arriba del bolsillo, no se nos va a doblar y es bastante más cómodo. También si solemos utilizarlo en el sofá, normalmente el reproductor lo apoyamos en la pierna, con lo cual tener las salidas abajo tampoco era muy buena idea. Así que en esta versión, en este M15, ya lo tenemos toda la parte de arriba, lo cual es mucho más cómodo y seguro para conectar y desconectar nuestros auriculares. Deciros que en este nuevo M15 también vamos a tener unos contornos más redondeados, que son más cómodos también de coger con la mano, y el peso en esta ocasión ha aumentado a los 307 gramos aproximadamente, sobre todo debido a que la batería es de bastante más dimensión, con lo cual le añade un peso extra al conjunto, pero aún así se hace bastante cómodo cogerlo y maniobrarlo con sus botoneras y con este nuevo diseño que es mucho más redondeado y se ajusta mucho mejor a la mano. Ahora vamos a pasar a ver el unboxing de este M15, también deciros que es un unboxing de más calidad que el que teníamos en el M11 Pro, pero tenemos una caja exterior en cartón duro bastante robusta, que nos muestra en primer plano el propio reproductor con los dos logos, el Hi-Res normal y el Wireless, y que tiene una especie de efecto como lo gráfico, que en directo la verdad es que se ve muy bonito, que hace como un degradado de color también en la propia caja, y luego abriendo por este lateral vamos a sacar ya también la caja más interna del producto, y dentro de esta caja ya tendríamos la propia caja del FIO M15, como veis está construida toda en madera de nogal, nos da también la verdad es que una sensación más premium que en anteriores ediciones de estos reproductores, y abriéndola ya tendríamos el propio M15 en su caja, y básicamente vamos a tener en primer plano el propio reproductor, y retirándolo vamos a poder acceder también a la parte inferior de la caja, en la que ya van a venir los accesorios del propio reproductor, vamos a tener la propia pinza para extraerlo, y luego dentro de este sobrecito vamos a tener también más cableado, y el propio manual del dispositivo, garantía, etc. Aquí veríamos los accesorios que vienen incluidos en la nueva caja del FIO M15, además del propio reproductor como veis vendría también incluido su cable USB, tanto para carga, pasar ficheros, incluso usar su función USB DAC, tendríamos un protector de cristal templado, tendremos también su pincho para extraer la tarjeta microSD del dispositivo, tendremos también un adaptador para pasar de la salida digital de 3,5 del FIO, y poder acoplarla a cualquier cable coaxial, tendremos también sus manuales de garantía, y por último la guía de inicio rápido que viene para empezar ya a operar rápidamente con el FIO M15. En esta ocasión en el nuevo FIO M15 vamos a tener el chip tope de gama de AKM en estos momentos, el AK4499, que viene a sustituir al 4497 que montaba el FIO M11 Pro, y con esto vamos a poder incluso reproducir archivos de ultra alta resolución en DSD 512 y de hasta 768 kHz. Así que sea cual sea nuestro archivo, FLAC, DSD, MP3, vamos a obtener una resolución extrema, y todo ello ha apoyado una gran potencia también por su salida de auriculares. Otra de las novedades de este FIO M15 lo vamos a encontrar en el apartado de la potencia, tendremos dos modos seleccionables, cada uno con ganancia alta y baja, un modo normal y un modo también para auriculares orejeros en el que entregará más potencia, de esta forma por la salida normal vamos a obtener la misma potencia que obteníamos con el M11 Pro en la salida balanceada, es decir, unos 500 milivatios de potencia, pero con la salida para auriculares orejeros en ganancia alta, por salida balanceada vamos a poder llegar hasta unas potencias de 800 milivatios. Con esto vamos a poder mover auriculares magnetoplanares, incluso que sean muy demandantes, tanto por impedancias altas como por sensibilidades bajas, así que de esta forma, usando la salida balanceada o incluso la normal, en muchas ocasiones vamos a tener potencia suficiente para mover el 99% de los auriculares del mercado. Otra de las novedades de este FIO M15 va a ser la inclusión de Bluetooth en su versión 5.0 y de esta forma vamos a tener un perfil de consumo energético más moderado y también vamos a obtener un mayor rango de operatividad, así que como os comentaba actualizamos el Bluetooth del 4.2 que montaba el M11 Pro a este 5.0 y también siempre con todos los codes que pone FIO a nuestra disposición, entre ellos aptX, HD y LDAC, con el cual vamos a poder mover nuestros auriculares inalámbricos por Bluetooth a la máxima calidad y en todo momento nos va a dar un desempeño muy bueno. En cuanto al almacenamiento de este FIO M15, vamos a contar con una memoria integrada de 64 GB y también una ranura microSD de hasta 2 TB, con lo cual vamos a poder llevar una cantidad bastante ingente de archivos en su interior y además otra de las novedades de este M15 va a ser su nueva batería, la cual en capacidad dobla la que llevaba el M11 Pro y nos va a ofrecer en torno a unas 15 horas de uso continuo por las 10 que ofrecía el M11 Pro en su vida. En cuanto al sistema operativo de este M15, contamos con Android 7.0, al igual que contábamos con él también en el M11 Pro, va a ser instalable cualquier aplicación, ya sea mediante APK o ya sea mediante el Market del propio FIO, así que vamos a poder instalar aplicaciones en ellos que normalmente usemos, tipo TIDAL, Spotify, incluso Kogood o Deezer. También comentaros que en esta ocasión tenemos de codificación nativa, también de MQA 8X, de esta forma para todos aquellos que os bajéis vuestros ficheros en MQA directamente a memoria, vais a poder utilizarlo directamente desde el propio FIO y no tener que recurrir a, por ejemplo, TIDAL, que montaría una codificación MQA, pero ya a través de la aplicación. Aquí ya tendríamos lo que es la interfaz de este FIO M15, vamos a pasar un poquito rápido por ella, ya que es muy similar a la que monta el M11 y el M11 Pro, que ya podéis ver más extensamente en otros vídeos que grabamos sobre ellos. Lo que destaca en primer lugar es este nuevo fondo de pantalla que nos muestra la propia arquitectura que lleva el M15, que queda muy bonito. En la parte superior tendríamos, como siempre, la barra de notificaciones de Android, tenemos el Wi-Fi, comentaros que tenemos banda de 2,4 y de 5 GHz, Bluetooth, la selección de salida, salida normal, de línea, etcétera, la ganancia, tendremos también la selección de modo, que se puede alternar entre el Android propiamente dicho y el modo que FIO le llama Pura Música o Pure Music, que básicamente es lo que nos hace sacar solo el reproductor y obviar todas las funciones de Android, para aquellos que solo quieren reproducir música y nada más. Tendremos también el modo vehículo, que lo que hace es adaptar también las letras más grandes para poder leerlo bien cuando vamos conduciendo. Tenemos también los filtros, tenemos también el AirPlay de Apple y también la novedad que os comentaba, el modo de auriculares, que básicamente no está muy bien traducido, pero quiere decir, es un modo para auriculares orejeros, que saca más potencia. Lo podemos activar, nos da un aviso de que la potencia se va a incrementar de forma drástica y este modo también tendremos, igual que el modo normal, el selector de ganancia alta y baja. Como veis, la interfaz es la típica de Android, tendremos también el típico reproductor de FIO Music, como siempre, aquí nos da una pequeña guía rápida de su primer uso. De aquí podremos gestionar cualquier música que queramos copiar en su tarjeta microSD, también tiene opción de DLNA, aquí tendríamos los propios ajustes de la aplicación. Como os comento, esto ya lo habíamos visto también en el M11 y M11 Pro, como siempre, podemos también todo por gestos volver a la pantalla principal. Comentaros que también podéis habilitar la típica barra de Android de volver atrás, al home, etcétera, si no os manejáis bien todo con gestos y también, como os comento, tendremos también las aplicaciones muy a mano, podemos instalarlas desde el propio FIO Store, como veis, aquí tenéis las típicas, o incluso bajar un tercer Store, yo suelo utilizar el APK Pure, va bastante fluido y bastante bien, y ya de ahí nos podemos bajar cualquier aplicación, Spotify, Tidal, la que queráis, como veis, aquí yo las tengo puestas en pantalla, tenemos Tidal, como veis, va todo muy fluido, podemos reproducir cualquier canción, como veis, va todo bastante fluido, muy rápido, podemos incluso cambiar, explorar, seleccionar otro artista, va todo bastante, bastante fluido, básicamente es la experiencia que tendríamos con un Android de gama media, podemos cambiar de aplicación, como veis, todo bastante fluido, bastante rápido, sacar incluso, por aquí, aquí estaría el propio gestor de aplicaciones en segundo plano, así que como veis, todo bastante fluido, bastante rápido, sería la experiencia básica que teníamos con un smartphone Android, pero teniendo una calidad de sonido muy superior, incluso una amplificación muy potente, para mover cualquier tipo de auricular, y todo ello, como siempre, de forma muy rápida, fluida, podemos hacer que incluso Chrome, vale, como veis, esto sobre todo es una ventaja respecto a otros reproductores, que no llevan este tipo de procesador tan avanzado, en lo que se refiere a control de interfaz y gestión de las propias aplicaciones, así que como veis, tenemos una experiencia de Android, todo y apoyado por un chip de audio de muy alta gama, y una amplificación para mover casi cualquier tipo de auricular. Durante todo este tiempo que he estado usando el M15, lo he estado utilizando con auriculares de gama alta, en primer lugar, en lo que responde a auriculares Inear, lo he probado con los Noble Audio Can, que son auriculares que he elegido, porque tienen una impedancia muy baja, y una sensibilidad muy alta, de esta forma, son muy dados a coger cualquier tipo de interferencia electromagnética, cualquier ruido, me ha dado un audio en todo momento muy limpio, comentar también que este M15 es un reproductor muy transparente, no colorea ni añade nada a la señal, con lo cual vais a poder, van a poder ser protagonistas siempre vuestros auriculares, sacando una máxima definición en todo momento, en términos de potencia también, cumple perfectamente, y en todo momento me ha dado un detalle excepcional, que la verdad es que con auriculares de esta gama, se saca mucho partido, y en todo momento os va a hacer disfrutar. Otras ventajas que nos va a dar este M15, es su amplificación, la verdad es que es un reproductor muy potente, como comentaba, os va a dar 800 milivatios de salida por balanceada, sin necesidad de un amplificador externo, que dependa de él, y con él he movido planar magnéticos, he probado los LCD2 Classic, sobre todo de Audis, moviéndolos incluso por la salida normal, ya os da potencia suficiente, de esta forma lo vais a poder mover, digamos, sobre la marcha, en el sofá, sin depender de un amplificador más grande estacionario, así que se vuelve una experiencia muy cómoda, vais a poder disfrutar de vuestros planar magnéticos, directamente seleccionando la música desde el M15, todo muy fluido, muy fácil, y la verdad es que es una gozada probarlo de esta forma. Resumiendo, recomendaría este M15 a todos aquellos que busquéis un equipo de alta fidelidad en solo una pieza, de esta forma vais a tener un buen DAC, con un sonido tope de gama, incluso un amplificador que va a ser solvente, con auriculares de mucha impedancia, con un soplanar magnéticos, de esta forma, en el sofá, cómodamente, simplemente con el M15 y vuestros auriculares, vais a disfrutar de toda la fidelidad y toda la potencia que este gran reproductor puede ofrecer. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis contactarnos en nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encantaría de entenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.